El miserio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Y nosotros deseamos que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe, nos instruye Que nos ilumine y nos ayude a entender estas verdades Que traiga convicción a nuestros corazones donde estamos mal Para ayudarnos a enderezar nuestros caminos Pues háblenos, ministranos, muéstranos tu voluntad En el nombre de Cristo todos dijeron amén y amén Se pueden sentar Bueno antes de comenzar tenemos algunas cosas que necesitamos orar y hablar de ellos Lo primero es necesitamos dos voluntarios en el ministerio de niños ahorita Estamos muy escasos y tenemos un salón con niños Y no sabemos, no tenemos quien los puede cuidar Y si pudiéramos tener dos personas, hermana, gracias, gracias Demos un aplauso Y les debo unos taquitos algún día, ok La otra cosa es vamos a orar por un hermano que estuvo aquí con nosotros Randy Y Randy Mediville Y él estuvo aquí el domingo pasado Tuvo unos dolores de cabeza Lo fueron al hospital y encontraron que tiene un derrame ahorita en el cerebro Lo operan el martes Y queremos orar por él Y pedir que Dios use el doctor en un procedimiento como de cuatro horas Y vamos a pedir por la mano de Dios que guíe a esos doctores Y que Randy se recupere al 100% Ha perdido un poco de movilidad al lado derecho Y queremos pedir que todo eso sea restaurado Y que él se recupere al 100%, ok Pues porque no Y hermana, ¿dónde estás? Ven Y vamos a orar por él Es su hijo Y vamos a pedir que Dios lo sane, ok Y yo quería orar contigo allá en la oficina Pero no tuvimos chances Señor, nosotros pedimos por Randy ahorita Y nosotros pedimos por sanidad Señor Gracias a Dios que esto se cachó Y que él estuvo aquí donde su mamá lo pudiera empujar Que fuera al doctor y que se examinara Y gracias Señor por el equipo en el hospital Que han podido diagnosticar Y a tener un tratamiento por él Y yo pido Señor que tú estés con ese procedimiento Y que todo se lleva a cabo perfectamente Que ellos pueden parar este derrame Y que el Señor sea sanado por completo Pedimos que no haya ninguna complicación secundaria Pedimos que toda su movilidad y todo se restaure Y que el Señor puede regresar a casa completamente bien Pedimos por un milagro Pedimos por esos doctores Señor Úsalos, son tus instrumentos Use sus manos, sus talentos, sus habilidades Para hacer este procedimiento Señor Y solo pedimos por un milagro aquí Yo pido por mi hermana Señor Que tú le des un paz que sobrepasas a comprendimiento Que ella sepa Señor que tú estás aquí Tú te has comprobado Señor Que estás presente Y que tú vas a cuidar de su hijo Y que ella tenga esa tranquilidad Y esa paz y esa confianza Pedimos por Randy Señor Y por una recuperación total En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Te queremos También quiero compartir con ustedes Algunos cambios que estamos haciendo aquí en Calvario Cambios buenos, no se preocupe Ha sido un año de la historia, ¿verdad? Con todos los lockdowns, aislamiento, la pandemia y todo lo demás Y ha sido una cosa tremenda para todos nosotros Y yo sé que este verano va a ser un verano donde por fin podemos salir Por fin podemos ir tomar vacaciones Podemos ir a divertirnos Y va a ser un tiempo de mucho movimiento aquí en la congregación Gente que va a estar de viaje, regresando, yendo y todo lo demás Y siempre es así en los veranos Pero yo creo que este verano va a ser aún más Y por razón de eso y porque se nos carece Hemos estado careciendo de voluntarios y de ayuda en diferentes ministerios Hemos estado orando y pidiendo dirección del Señor De cómo vamos nosotros a navegar este verano Pues nosotros vamos a cambiar las cosas un poco En que los domingos por la mañana Lo que son los ministerios de hombres y mujeres Tanto como los jóvenes los vamos a cancelar los domingos Pero no van a estar cancelados Lo que vamos a hacer vamos a ponerlos entre semana O sea los hombres y las mujeres ya no se van a reunir los domingos por la mañana Si no van a reunirse dos veces al mes Y lo vamos a hacer un viernes por la tarde Y lo vamos a hacer de esa manera Porque los hombres tuvieron una junta el viernes pasado No sé si vieron las fotos en Instagram y todo Pero llegó el montón de personas Porque yo creo que nos está dificultando llegar los domingos A solamente la vida, los horarios Todo está boca abajo, boca arriba, lo que sea Y ya no son igual las cosas Y el grupo de hombres ha estado luchando con pocos asistentes Y los de mujeres igual Y en verdad no estamos alcanzando toda la congregación No estamos mirando las madres jóvenes O los hombres jóvenes asistiendo Solo porque les dificulta Pues lo que hemos pensado que vamos a hacer Vamos a mover el junta de hombres y mujeres A un viernes por la noche dos veces Una vez al mes quiero decir Una vez al mes Y van a reunirse la misma noche Y lo vamos a hacer un evento completo Porque a nosotros los hispanos nos gusta que más que todo Comer Ok alguien lo dijo Pero lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo estilo de traje Donde vamos a llegar con la familia Vamos a tener cuidado de niños Para que puedan venir con la familia Y vamos a tener un pequeño banquete Un viernes al mes Comer juntos Quizás tener unos juegos y cosas Solo para pasar el tiempo Y ya cuando es hora del estudio Separarnos Hombres van a ir a su salón Las mujeres al suyo Para tener sus respectivos estudios Pueden poner los niños Vamos a tener películas Y cosas para ellos Para entretenerlos Y entonces pueden ir a casa Y al hacerlo la misma noche Eso ayuda a no separar la familia Más de lo necesario Vienen Van a sus estudios Regresan a casa Y tienen el resto de la semana juntos ¿Verdad? Y pensamos Y vamos a hacer eso Una vez al mes Por los próximos tres meses Hasta agosto Y solo para tomar un break Durante el verano Y hacer algo Un poco distinto Y yo creo que eso va a ser De beneficio Por varias razones Uno Va a ayudar Que mucha gente Que quizás sirve Durante los servicios O no puede llegar A los servicios A los estudios Puedan ir a los estudios De hombres y mujeres Y vamos a ver Más caras Nuevas caras Más personas Y vamos a poder cumplir Y no Alcanzando Más de nuestra congregación Con esos eventos Y segundo Eso va a librar A alguna gente Que los que están Yendo a los estudios De que ellos puedan Servir en alguna capacidad Porque estamos escasos De siervos De voluntarios Y eso te libera Que tú dices Bueno ya como no hay Estudio El primer servicio Yo puedo ayudar De alguna manera Porque tenemos Algunos hermanos Pienso en el hermano Matías Que no ha podido asistir Un servicio Por meses ya Porque siempre Hay una escasez De ujeres Y de personas Pues él siempre Está sirviendo Y no debería ser así Todos deberían Poder venir Y ser alimentados Y participar En un servicio Adorar al Señor Y esto va a librar Más gente Que puede servir Ok Y si tú dices Ah pero a mí me gusta Los domingos por la mañana Tenerme un estudio Y me lo están quitando Eh, 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 eh Solo porque no hay Algo formal No significa Que no puedes Hacer algo O sea Hay mucha gente Que necesita Ser disipulada Y quizás No hay un cuarto Donde se está reuniendo El grupo de mujeres Pero usted Como mujer Más madura En el Señor Quizás Ve alguna hermanita Que dices Ella Yo voy a disipularla Y pueden tomar Ese tiempo De disipular Uno a uno Porque eso En verdad Es el formato Que Dios nos dio Es de nosotros Buscar a quien Disipular Y disipularlos Y no Y pueden tomar Esa hora Para hacer eso So eso es el plan Para el próximo Tres meses Vamos a tener Un evento al mes Para tantos hombres Como mujeres Y va a ser de comida Va a ser de diversión Va a ser de estudio Va a ser un gran Gran tiempo Ok So eso es el plan Para los hombres Y las mujeres Los jóvenes Es igual Nosotros queremos ver Cómo alcanzamos Más de los jóvenes So vamos a remover Los estudios De los jóvenes Durante el verano De ser los domingos Y ellos se van a juntar Durante la semana Y van a juntarse Dos veces al mes Y va a ser No hemos designado La noche exacta Pero vamos Voy a juntarme Con los líderes Esta semana Y averiguar Y lo vamos a postear En Facebook Instagram Y todo lo demás Para que sepan Y eso va a ser Una noche Que tú puedes venir A traer tus High school O junior high Vamos a ser La misma noche Van a tener Sus estudios Van a tener Juegos Van a tener Pizza Van a tener Lo que sea Para que ellos Se diviertan Y pasen un tiempo Y eso va a ser Algo para ellos También So eso es el plan Para el verano Y Mi esperanza Es que esto Podemos alcanzar Más De nuestra Congregación Eso va a ser Más accesible A muchos De ustedes Y podemos Invitar a personas Parejas De nuestra Familia O vecindario Lo que sea Que vengan Nos acompañen Y que ellos Escuchen Lo que la palabra De Dios Tiene que decirles De esa manera Muy bien Pueden aplaudirle Al Señor Por eso Es bueno Ok Todo positivo Y hablando De verano Y hablando De nuevas Cosas Nosotros Hoy vamos A empezar Una nueva serie Porque yo Sé que Durante el verano Vamos a estar Yendo de viaje Y regresando Y cuando Seguimos Un estudio Normal Perdemos La continuación Y el contexto De todo lo que Hemos estado Aprendiendo Yo he aprendido Que en el verano Mejor es Descansar El estudio Que estamos Como en romanos Y vamos a hacer Algo Un poco Distinto En Donde Si Si faltas Una semana No es como Pierdes Y no El contexto Para la próxima Si no Eso va a ser Más como Sermones Individuales Y he titulado Esta serie Hace una vez Y vamos Nosotros A estudiar Algunas Historias Que encontramos En el Nuevo Testamento En los Evangelios Pues si tienen Sus Biblias Hoy Voy a invitarles Que abren A Mateo Capítulo 13 Mateo 13 Y en esta Vena En este Sentir De Erase Una vez Y no Así es como Empezaban Las historias Y las Fábulas Y Todo eso Que nos Contaba Y nos Leían De niños Déjenme Empezar Con una Historia Con ustedes Era Hace Una Vez Un Viejo Con su Nieto Que necesitaban Tomar Un viaje A un Pueblo Vecino Que estaba A 15 Kilómetros Pues ellos Prepararon Su burro Y embarcaron En su Jornada Comenzaron Con el Jovencito Montado En el Burro Mientras El viejito Lo guiaba Por el Camino Pero cuando Pasaron Algunas Personas Que viajaban En la Dirección Opuesta Los escucharon Murmurar Y decir Oh Que niño Que falta De respeto Haciendo Que su Abuelito Camine Mientras Él Montado En el Burro Todo Bien Ambos Se sintieron Bien Avergonzados Pues pensaron Que sería Mejor Que nosotros Cambiáramos Con El abuelito Montado En el Burro Y el Niño Guiándolo Por el Camino Pues así Hicieron Pero entonces Pasaron Por otros Peregrinos Y cuando Estos Peregrinos Vieron Al abuelito Con su Nieto Ellos Dijeron Puedes Creer Eso Este Hombre Forzando A su Pobre Este Pobre Niño De caminar Mientras Él Está Montado Como Un Rey Sintiéndose Aún Más Avergonzaron Ellos Decidieron Que quizás Sería Mejor Que Ambos Se Montaran En el Burro Pues así Hicieron Y Mientras Seguían Por el Camino Pasaron Por Otros Peregrinos Que Cuando Los Vieron Dijeron El Pobre Burrito Puedes Creer Que Este Hombre Y Este Niño Ambos Están Montados Sobre Él Es Abuso Ahora Los Dos Estaban Mortificados Y Decidieron Que Sería Mejor Que Ninguno Se Montara Sobre El Burro Y Que Ambos Caminaran Y Lo Guiaran Pues así Hicieron Y En Eso Pasaron Por Otro Grupo De Peregrinos Que Cuando Los Vieron Dijeron Miren Esos Bobos Ambos Caminando Cuando Tienen Un Burro En Que Pueden Irse Montado Que La Moraleja De Esta Historia Que Si Intentas Complacer A Todos Que No Complacerás A Nadie Por Que Nos Cuentas Esta Historia Pastor Greg Bueno Déjeme Si No Tiene Nada Que Ver Con Mi Sermón No Tiene Nada Que Ver Con El Tema Que Vamos A Mirar Hoy Lo Comparto Para Enseñarte Como Muchas Veces Nosotros Contamos Historias Esas Ilustraciones Para Poder Nosotros Comunicar O Clarificar O Ilustrar Una Verdad Muchas Veces Nosotros Queremos Comunicar Una Verdad Y Buscamos Eventos De Nuestras Vidas O Situaciones En Las Vidas De Otros O Inclusive Historias De La Biblia Para Poder Ilustrar Y Comunicar La Verdad A Individuos Ahora Hay Muchos Grandes Cuentacuentos En Nuestra Historia Walt Disney C.S. Lewis George Lucas De Guerra De Las Galaxias Y El Mejor De Todos Chespirito Los Cuentacuentos Que Pueden Decirnos Una Historia Para Enseñarnos Una Verdad Y Aunque Estos Individuos Son Muy Talentosos Y Elocuentes Pero Ninguno Se Compara A Nuestro Señor Jesucristo Que Él Tenía Esta Tendencia De Contar Cuentos A Sus Seguidores Para Enseñarles A Ellos Y Estos Cuentos Se Llamaban Parábolas Pues Mi Deseo Este Verano Es De Estudiar Algunas De Las Parábolas Y Nosotros Entender El Mensaje Del Señor A Nosotros Pero Antes De Empezar A Escudriñar Y Estudiarlos Tenemos Que Entender Y Contestar La Pregunta De Por Qué Cristo Habló En Parábolas Por Qué Decidió El Señor Usar Este Método De Contar Cuentos De Contar Historias Para Comunicar Y Ilustrar Verdades A Nosotros Y Solo De Es Esencial Que Entendamos Esto Si Queremos Exprimir Y Tomar Ventaja De Las Siguientes Semanas De Lo Que El Señor Quiere Hacer En Nosotros Pues Si No Lo Han Hecho Tod Día Abran Sus Biblias A Mateo Capítulo 13 Y Allí El Señor Nos Va A Enseñar El Por Qué Habló Él En Parábolas Mateo Capítulo 13 Y Vamos Empezar En El Verso 34 Mateo 13 34 Y Si No Tiene Biblia Puede Levantar Su Mano Y Nuestros Ujeres Atentos Le Van A Traer Uno De Préstamo Mateo 13 34 ¿Listos? Ok Dice Así Todo Esto Habló Jesús En Parábolas A Las Multitudes Y Nadie Les Hablaba Nada Les Hablaba Sin Parábolas Cuando Leemos El Evangelio De Mateo Marcos Lucas Nosotros Nosotros Encontramos Que La Mayoría De Veces El Señor Hablaba Al Pueblo Con Mucha Claridad Les Hablaba Plenamente Un Buen Ejemplo De Esto Sería Como El Sermón En El Monte Que Está Lleno De Diferentes Exhortaciones Y Aplicaciones Para Nosotros Sus Seguidores De Lo Que Tenemos Que Hacer O Cambiar En Nuestras Vidas Pero Cuando Llegamos Nosotros Al Capítulo 10 11 12 Y 13 De Mateo Algo Cambia Algo Cambia En La Forma Que El Señor Comunica A Su Pueblo Porque De Parte Del Capítulo 13 De Mateo En Adelante Él Empieza A Implementar Esta Práctica Esta Forma De Parábolas Bueno Que Es Una Parábola Una Palabra Esencialmente Es Una Historia Simbólica Que Enseña Una Verdad Espiritual Es Una Historia Simbólica En Otra Palabra Que No Necesariamente Se Llevó A Cabo Así Es Una Historia Un Cuento Simbólico Que Enseña Una Verdad En Otras Palabras Tenían Un Mensaje Un Propósito Obviamente Esta Verdad Depende Mucho Del Contexto De Por Qué Y Cuando Jesús Lo Contó Pues Cada Parábola Tenía Su Objetivo Tenía Su Significado Tenía Un Punto Principal Que Jesús Quería Comunicar Pero Por qué En Parábolas Por qué En Cuentos Que Estaba Tratando Jesús De Hacer Con Eso Como Yo Dije Si Sigues La Cronología De La Vida De Jesús Ves Que En El Capítulo 13 Cuando Él Empieza A Enseñar En Parábolas Es El Mismo Tiempo Cuando El Pueblo La Nación De Israel Empiezan A Rechazar Su Mensaje En Capítulos 10 Al 13 De Mateo Vemos Que Se Está Formando Una Tensión Entre Jesús Y El Pueblo Jesús Y Los Fariseos Y Ellos Empiezan A Resistir A Argumentar A Pelear Contra Él Y Es Entonces Jesús Empieza A Enseñar En Estas Parábolas Sus Mensajes Ya No Son Tan Claras Sino Un Poco Más Difíciles De Interpretar Ahora No En Toda Ocasión Obviamente Hay Tiempos Donde Él Fue Muy Claro Especialmente Cuando Hablaba Con Sus Disípulos Pero Cuando Hablaba La Gente En General En Israel Era un Poco Más Difícil De Entender Hablaba En Estas Parábolas Pero ¿Por qué? Bueno Vayan a Verso 34 De Mateo 13 Él Dice Todo 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 Habló Jesús En Parábolas A Las Multitudes Nota A Las Multitudes Y Nada Les Hablaba Sin Parábola Para Que Se Cumpliera Lo Dicho Por Medio Del Profeta Cuando Dijo Abriré Mi Boca En Parábolas Hablaré De Cosas Ocultas Desde La Fundación Del Mundo O sea En Las Parábolas Hay Algo Oculto Algo Secretivo Secreto En Ellos Que Jesús Va A Revelar A Sus Seguidores Algo Que Ha Sido Oculto Un Secreto Por Mucho Tiempo Dice Que Yo Quiero Traer A Luz A Mis Seguidores Y He Decidido Usar Este Método De Los Cuentos De Las Parábolas Pues Cuando Preguntamos De Por Qué Jesús Enseñó En Parábolas La Respuesta Es Jesús Enseñó En Parábolas Para Revelar Secretos Celestiales Pero Hay Más Que Eso Vayan Ahora A Mateo 13 Verso 10 Mateo 13 Verso 10 Esta No Es La Única Razón Su Único Propósito Si Él Quería Revelar Secretos Celestiales Pero Pero Hay Más Miren Verso 10 Dice Y Acercándose Los Disípulos Le Dijeron Por Qué Les Hablas En Parábolas Ok Pues Esa 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 Pregunta Que Queremos Contestar El Día De Hoy Y Respondió Respondiendo Él Les Dijo Porque A vosotros Se Ha Perdón Porque A vosotros Os Ha Concedido Conocer Los Misterios Del Reino De Los Cielos Pero A Ellos No Se Les Ha Concedido Nota Que Él Se Refiere A Vosotros Y A Ellos Él Hace Distinción De Dos Grupos Aquí Vosotros Disípulos Y Ellos Las Multitudes Ok El Vosotros Es Fácil Está Hablando Los Disípulos A Ellos Está Refiriendo Pero Los Ellos Son Los Multitudes Ok Verso Vayan A Verso 34 Nota Él Dice Todo Esto Habló Jesús En Parábolas A Quien A Las Multitudes Y Nadie Les Habla Nada Les Hablaba Sin Parábolas So Las Parábolas Era Lo Que Él El Instrumento Que Usaba Cuando Hablaba Las Masas A Las Multitudes Ok Regresen A Verso 11 Y Respondiendo Él Les Dio Porque A Vosotros Se Os Ha Concedido Conocer Los Misterios Del Reino De Los Cielos Pero A Ellos No Se Le Ha Concedido Los Multitudes No Tienen El Derecho Hay Hay Algo Acerca De Ellos Hay Algo En El Corazón De Las Multitudes Que Jesús Dice Yo Voy A Ocultar La Verdad De Ellos Yo Voy A Ocultar Este Mensaje De Ellos Pero Por Qué Por Qué Quisiera Jesús Ocultar La Verdad De Cualquier Persona Pero Regresemos Al Capítulo Once Ahora De Mateo Y Vamos A ver Esto De Ustedes Y Ellos Otra Vez Haciendo Esta Distinción Verso 25 De Mateo Once Él Dice En aquel Tiempo Habló Jesús Dijo Te Alabo Padre Señor Del Cielo Y La Tierra Porque Ocultaste Estas Cosas A Sabios Inteligentes Y Las Revelaste A Los Niños Jesús Está Siendo Un Poco Sarcástico Aquí Ok Está Usando Un Poco De Sarcasmo Cuando Él Habla De Los Inteligentes De Los Sabios Se Está Refiriendo A Aquellos Los Fariseos Que Se Pensaban Tan Sabios Tan Inteligentes Tan Tenía Tanto Conocimiento Orgullo Y a Los Niños Eran Los Disípulos Ellos Eran Como Niños En La Opinión De Los Religiosos Verdad Él Está Haciendo Esta Distinción Estos Dos Grupos Capítulo 18 Mateo 18 Ahora Verso 3 Pues Él Dice Yo Estoy Ocultando Estas Verdades De Los Sabios De Aquellos Que Se Piensan Tan Inteligentes Pero Revelándolo A Los Que Son Como Niños Ok En Capítulo 18 Verso 3 Dice Y Dijo En Verdad Os Digo Que Si No Os Convertéis Y Os Hacéis Como Niños No Entraréis En El Reino De Los Cielos Así Pues Cualquiera Que Se Humille Como Este Niño Ese Es Mayor En El Reino De Los Cielos Notaron Esto Él Habla De Dos Cosas Que De Entrando En El Reino Y De Siendo Mayor En El Reino Dos Cosas Pero Dice Para Ambos Para Poder Ser Parte De Cualquiera De Los Dos Uno Tiene Que Tener Que De Ser Como Niño Él Está Diciendo Que Nosotros No Tenemos Que Ser Como Los Fariseos Que Se Pensaban Tan Sabios Tan Inteligentes Tan Confiados Pero Tenemos Que Ser Tener Fe Como De Niños La Confianza De Un Niño Yo Recuerdo Cuando Mi Hijo Steven Él Era Pequeño A Mí Ahora Lo Ve Si Es Un Tanque A Mí Tiene Músculos Que Ni Sé El Nombre De Ellos Verdad Pero Cuando Él Era Pequeño Ok Apenas Caminando Yo Lo Tomaba Al Horror De Su Mamá Ok Yo Lo Agarra Y Lo Aventaba Al Aire Lo Más Alto Que Yo Podía Y Cuando Venía Lo Cachaba Y Lo Aventaba Para Arriba Y Lo Cachaba Y Todo El Viaje Arriba Hasta Abajo Él Estaba Carcajeando Se reía Y se reía Y se reía Para Él era lo Más Divertido En el Mundo Él Nunca Tuvo Una Mirada De Pánico Porque Porque Sabía Que Su Papá Lo Iba A Cachar Tenía Confianza El Confianza De Un Niño Y Eso Lo Que Él Está Diciendo Que Nosotros Tenemos Que Ser Como Niños Con Esa Confianza Esa Inocencia Esa Dependencia En El Señor Y Él Dice Esa 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 Conocer Del Señor Confiaban En El Señor Mientras Estaban Los Religiosos Que Eran Todos Autosuficientes Y Todos Llenos De Orgullo Pensaban Que Ellos Tenían Todo En Orden Y Él Dice Estas Parábolas Usan Para Dividir Estos Dos Grupos Dividir Los Que Querían Confiar Los Inocentes Los que Eran Como Niños De Aquellos Que Eran Escépticos Engreídos Y Autosuficientes Él Dice Propósito De Mis Enseñanzas De La Razón Que Yo Hablo En Parábolas Es Para Aquellos Que Confían En Mí Que Tienen Esa Inocencia Es Que Son Como Niños Espiritualmente Diciendo Dame 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 Reciban Este Mensaje Mientras Los Engreídos Los Soberbios De Corazón Está Contando Historias De Niño Estas Parábolas Yo Soy Demasiado Maduro Para Esas Cosas Yo No Necesito Escuchar Eso Por eso Los Cuento Para Que Los Que Son Inocentes Y Deciosos De La Verdad Entiendan Estas Cosas Parece Lo Opuesto Que Sería Que Los Inteligentes Entendieran Todo Pero Él Dice No Porque Su Soberbia Se Se Mete En El Camino Pues Las Parábolas Tenían Ese Propósito Porque Enseñaban Parábolas Jesús Enseñó En Parábolas Para Revelar Secretos Celestiales A Los Que Confiaban Y Para Ocultarlos De Los Engreídos Tenía Un Doble Propósito Revelar Revelar Los Inocentes A Los Deciochos Y Ocultarlo De Los Soberbios De Los Engreídos Por Eso Jesús Contó Estas Historias Pero Como Dicen Todos Los Que Venden Productos En La Televisión Pero No Hay Más Ok Hay Más Miren Capítulo 13 Verso 12 Dice Dice Porque A cualquiera Que Tiene Se Le Dará Más Y Tendrá En Abundancia Pero A cualquiera Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Se Le Quitará Eso Es Un Verso Súper Confuso Ok Que Jesús Dice Y Nos Quedamos Rascando La Cabeza De Que Está Hablando El Señor Bueno Miren El Contexto Está Hablando De Esto De Parábolas Porque Él Cuenta En Par Porque Él Habla En Parábolas Porque Cuenta Estas Historias Y Recuerden Estas Historias Estas Parábolas Eran Para Dividir Ok Dividir De Los Soverbios De Los Inocentes Para Comunicar A Los Que Que Eran Demasiados Arrogantes Y Orgullosos Pues Es En Este Contexto Pero Nota Lo Que Él Dice Cualquiera Que Tiene Y Después Se Refiere A Cualquiera Que No Tiene ¿Quiénes Son Estos Individuos Bueno Enfoquemos En La Primera Parte De Este Verso La Segunda Parte De Este Verso Dice Pero Cualquiera Que No Tiene A Un Lo Que Tiene Se Le Hablando Hablando De Que Parábolas Enseñan Verdades Espirituales Pues Él Está Hablando Espiritualmente Y Alguien Que No Tiene Es Alguien Que No Tiene Ese Sentido Espiritual Está Hablando De In Conversos El Que No Tiene Vida Eterna El In Converso Y Dice Pues El Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Que Es Lo Que In Converso Tiene Tiene Esta Vida Física Ok Dice Pero Eso Se Le Quitará Ahora Miren La Primera Parte Entonces Dice Pero Cualquiera Que Tiene Se Le Dará Más Y Tendrá En Abundancia Hablando En Sentido Espiritual Quiere La Persona Que Tiene Crey Ellos Tienen Vida Eterna Pues De De Meter Algunas Palabras Aquí Para Entenderlo Mejor Esto Lo Explica Porque A cualquiera Que Tiene Vida Eterna Se Le Dará Más Y Tendrá En Abundancia Pero A cualquiera Que No Tiene Vida Eterna A Uno Que Tiene Esta Vida Se Le Quitara Pero Hay una Palabra Aquí Que Me Intriga Dice Que El Que Tiene Vida Eterna Se Le Dará Más Más Que Puedes Tener Más Vida Eterna No En Realidad Pero Puedes Tener Más Experiencia En Cuanto A La Vida Eterna Una Vida Eterna Más Abundante Una Vida Presente Más Abundante Pues Leámoslo De Esta Manera Porque A cualquiera Que Tiene Vida Eterna Se Le Dará Más Recompensas Aquí Y En El Cielo Y Tendrá En Abundancia Pero A cualquiera Que No Tiene Vida Eterna Aun Lo Que Tiene Esta Vida Se Le Quitará No Olvidemos El Contexto Jesús Está Hablando Del Propósito Por Las Parábolas Y Él Dice Por Esto Yo Cuento Parábolas Para Que El Que Tiene Vida Eterna No Tengan Abundancia Estas Lecciones Es Para Que El Creyente Aprenda De Cómo Tener Vida Abundante Ahora Y En La Eternidad Por Eso Les Cuento Estas Historias Pues Nuestra Definición Ahora Se Alarga Un Poco Dice Jesús Enseño En Parábolas Para Revelar Secretos Celestiales A Los Que Confiaban Pero Ocultarlos De Los Engreídos Y Enseñar A Los Creyentes Cómo Tener Vida Abundante Ahora Y En La Eternidad Que Definición Pastor Bueno No He Terminado Aún Hay Una Partecita Más Regresen A Verso 13 De Capítulo 13 Mateo El Porqué De Las Parábolas Verso 3 Él Dice Por Esto Se Les Habló En Parábolas Porque Viendo No Ven Y Oyendo No Oyen Ni Entienden Está Hablando De La Nación De Israel De Aquellos Orgullosos De Seguían A Los Fariseos O Eran Los Fariseos Que Ellos Se Creían Tanto Tan Maduros Espiritualmente Con Tanto Conocimiento Y Dicen Ellos Ven Y No Pueden Ver Ellos Oyen Y No Pueden Oír Ni Entienden Verso 14 Y En Ellos Se Cumple La Profecía De Isaías Que Dice Al Oír Oiréis Y No Entenderéis Y Viendo Veréis Y No Percibiréis Porque Verso 15 El corazón De este Pueblo Se Ha Vuelto Insensible Y Con Dificultad Oyen Con Sus Oídos Y Sus Ojos Han Cerrado No Sea Que Vean Con Los Ojos Y Oigan Con Los Oídos Y Entiendan Con El Corazón Y Se Convierten Y Yo Los Sane Ahora Lo Interesante Aquí Es Jesús Está Admitiendo Que si Estoy Tratando De Confundir A ese Grupo De los Engreídos De los Que Se Piensan Tan Inteligentes Y Tan Espirituales Y Los Orgullosos Y Él Dice Yo Pudiera Yo Pudiera Hablar Les Tan Claramente Y Tan Persuasivamente Que Yo Pudiera Abrumar Sus Mentes Y Corazones Y Ellos Se Entregaran A Mí O sea Jesús Está Yo Pudiera Forzarlos Yo Pudiera Convencerlos Con Mi Lógica Con Mi Habilidad De Comunicar Yo Pudiera Convencerlos De Creer En Mí Y Pudieran Ser Salvo Pero No Lo Voy A Hacer ¿Por Qué? Porque Él No Lo Hace Bueno Por Algunas Razones La Principal Es Porque Él No Quiere Forzar A Nadie De Creer En Él Porque Amor Forzado No Es Amor Si Alguien Cuando Tú Eras Jovencita O Si eres Jovencita Vine a Ti Te pusiera Una Pistola En La Cabeza Y Dice Ok Te Vas A Casar Con Fulano Y Lo Vas A Amar Ok Con Esa Pistola En La Cabeza Me Voy Casar Con Él Pero Te Puedo Forzar A Punta De Pistola De Amar Alguien No Eso es Algo Que Yo Tengo Que Elegir Hacer Decidir Hacer Querer Hacer Toma Mi Libre A Pedrillo Decir Ok Yo Quiero Amar Este Individuo Y Lo Que Jesús Está Diciendo Yo Pudiera Convencerlo De Yo No Quiero Eso Yo Quiero Una Relación De Amor Yo Quiero Que Ustedes Quieran Lo Que Yo Ofrezco Pues Por eso Dice Por eso No Los Voy A Forzar Por eso Voy A Ocultar La Verdad De Ustedes Porque Pudiera Yo Ser Tan Persuasivo Que Los Forzara Pero No Funcione Así Yo Quiero Ser Un Esposo Y Usted Es La Esposa Pero También Jesús Va A Decir Pero Como Israel No Quería Aceptarlo Hablando Generalmente De La Nación Generalmente Del Pueblo Como Israel No Quiso Aceptarlo Como Su Mesías El Señor Dice Eso Abre La Puerta Que Yo Haga Una Obra Aún Más Gloriosa Algo Aún Más Increíble Otro Pasaje Confuso Lo Encontramos En Mateo 12 16 Donde Dice Y Les Les Advirtió A Los Disciplos Que No Revelaran Quien Era Él Otra Vez Estamos En Este Sección Donde Primeramente Él Estaba Enseñando La Gente Lo Estaba Recibiendo Pero Llega Capítulo 10 11 12 13 Y Empiezan A Rechazarlo Verdad Y Ahora Él Dice Y Les Advirtió A Los Disciplos Que No Revelaran Que No Dijeran Que No Fueran Y Propagaran A Todo El Mundo Quien Era Él Porque Jesús Haría Esto Verso 17 Dice Para Que Se Cumpliera Lo Que Fue Dicho Por Medio Del Profeta Isaías Cuando Dijo Mirad Mi Siervo A Quien He Escogido Mi Amado En Quien Se Agrara Mi Alma Sobre Él Pondré Mi Espíritu Y Las Naciones Proclamará Justicia Verso 21 Y En Su Nombre Pondrán Las Naciones Su Esperanza Déjenme Preguntarles Cuántas Veces Vemos A Jesús Predicando El Evangelio A Los Gentiles Ni Una Vez Hay Hay Situaciones Hay Individuos Con Quien Él Comparte Pero Nunca Vemos A Jesús Hablando A Los Gentiles Sino Él Trajo Su Mensaje A La Nación De Israel Pero Dice Aquí Que Su Ministerio Dice La Profecía Será Llevado A Los Gentiles Y La Pregunta Es Cuando Sucedió Eso Cómo Sucedió Eso Y Esa Es La Cuarta Razón De Por qué Jesús Habló En Parábolas Él Él Enseñó En Parábolas Porque La Nación De Israel Cerró Su Corazón En General Contra Él Y Eso Le dio Oportunidad De Llevar El Evangelio A Los Gentiles Y Quienes Son Los Gentiles Apúntate A ti Mismo Y Diga Gracias A Dios Eso Abrió La Puerta Que Él Llevara El Evangelio Los Gentiles Romanos 11 Cuando Lleguemos Ahí Va A Iluminar Esta Verdad Un Poco Donde Dice Porque No Quiero Hermanos Que Ignore Este Misterio Para Que No Seáis Sabios En Vuestra Propio Opinión Que A Israel Le Ha Acontecido Un Endurecimiento Parcial Hasta Que Haya Entrado La Plenitud De Los Gentiles Y Así Todo Israel Será Salvo Tal Como Está Escrito El Libertador Vendrá De Sion Apartará La Impiedad De Jacob Parece Que La Razón Parece Lo Que Jesús Está Diciendo Aquí Es Como Él Vio El Corazón De Los Israelitas Cerrando Contra Él Que Dio Yo Voy A Usar Esta Oportunidad Para Ahora Llevar El Evangelio A Los Gentiles Introducirles A Ellos A La Familia De Dios Si La Nación De Israel Hubiera Aceptado A Jesús Como Su Mesías El Reino Se Hubiera Establecido Pero Como Se Endurecieron Dios Abrió Ahora A Todos Los Gentiles Y Entonces La Iglesia Se Formó Esta Era En Que Vivimos Nosotros Que No Será Para Siempre Vendrá A Un Fin Después Del Arrebatamiento Y Cuando El Anticristo Va Viene Y Establece Y Vienen Los Siete Años De Tribulación Veremos Que Entonces Jesús Va A Sacudir El Corazón De Israel Y Habrá Un Avivamiento En Israel Donde Todo Israel Dice Será Salvo Y Entonces Vendrá A Establecer Su Reino Pues La Respuesta De Por qué Jesús Enseñó En Parábolas Es Es La Siguiente Jesús Enseñó En Parábolas Para Revelar Secretos Celestiales A Los Que Confiaban Quienes Confían Ojalá Todos Nosotros Y Ocultarlos De Los Engreídos Ojalá No Hay Ninguno De Aquellos Aquí Eran Bienvenidos Pero Yo Quiero Que Ustedes Sean Bendecidos Ok Por Eso Digo Eso Y Enseñar A Los Creyentes Cómo Tener Vida Abundante Ahora Y En La Eternidad E Intensificar El Rechazo De Israel Por Un Tiempo Para Que Los Gentiles Tuvieran La Oportunidad De Creer Él Usó Las Parábolas Para Intensificar El Rechazo De Israel Note Que Dice Intensificar Y No Forzar Intensificar No Forzar Jesús Su Ofrecimiento Israel Al Principio De Su Ministerio Fue Sincero Y Genuino Pero Ellos Al Rechazarlo Como Su Mesías Eso Abrió La Puerta A Los Gentiles Él Nunca Forzó A Los Israelitas De Rechazarlo Pero Si Lo Cuando Lo Hicieron Dijo Lo Voy A Intensificar Por Medio De Estas Parábolas Y Quizás Diga Pero Eso No Parece Justo Pero Dios Trabaja Así Así Trabajó Con El Faraón Recuerda Cuando Israel Era cautivo Todo Día En La Tierra De Egipto Y Dios Quería Que Fueran Libres Para Ir A La Tierra Prometida Dice Que Las Plagas Por Medio De Ellos Dios Endureció El Corazón Del Faraón Pero Antes De Que Dice Que Dios Endureció El Corazón Del Faraón Vemos Que Dice Que Faraón Endureció Su Propio Corazón Él Él No Quería Reconocer A Jehová No Quería Ver El Testimonio De Sus Milagros Y Él Se Endureció Contra Dios Y Dios Dio Bueno Si va A seguir En Esa Dirección Lo Voy A Intensificar Para Que Mi Pueblo Pueda Ir Y Lo Suelte Si Vayan Y Establezcan Una Nueva Tierra Lo Mismo Está Sucediendo Aquí En Este Tiempo Con Israel Y Por Eso Jesús Enseñó En Parábolas Jesús Enseñó En Parábolas Para Revelar Secretos Celestiales A Los Que Confiaban Pero Ocultarlos De Los Engreídos Y Enseñar A Los Creyentes Cómo Tener Vida Abundante Ahora Y En La Eternidad E Intensificar El Rechazo De Israel Por Un Tiempo Para Que Los Gentiles Tuvieran Oportunidad De Creer Por Eso Cristo Habló En Parábolas Pero ¿Por qué Lo Vamos A Estudiar Pues ¿Por qué Tomamos El Tiempo? ¿Por qué Vamos A Tomar El Verano Para Estudiar Algunas De Estas Parábolas Bueno Porque En Estas Enseñanzas Jesús Nos Revelará A Los Que Buscamos Los Secretos Sobre Cómo Tener Una Vida Abundante Ahora Y En La Eternidad Están Aburridos De Una Vida Mundana Aburrida Lo Mismo Quieren Tener Una Vida Abundante Ahora Y Una Vida Abundante En El Cielo Lo Que Estas Parábolas Nos Enseñan Nos Equiparán Y Ayudarán Hacer Eso Y Eso Me Lleva A Un Último Término Que Es Importante Definir Porque Aparecen En La Mayoría De Las Parábolas Y Necesitamos Entender Lo Que Significa Y Este Es Este Concepto Del Reino De Dios Se Habla Del Reino De Dios O Reino Del Cielo Ok De Solo Poner Esto En Claro Alguna Gente Quiere Hacer Una Distinción Entre Estas Dos Cosas No Hay Distincción Lo Mismo El Único Que Usa El Reino De Los Cielos Es Mateo Y La Razón Que Él Dice Reino De Los Cielos Y No Reino De Dios Es Porque Decir Dios Él Estaba Escribiendo A Los Judíos Y Decir El Nombre De Dios A Los Judíos Era Algo Que No No Lo Hacían Para No Teólogos Allá Que Escriben Libros Enteros De Cómo Son Dos Cosas Distintas Están Vendiéndote Libros Ok No No Hay Verdad En Eso Es La Misma Cosa Ok Pero Él Usa Este Término El Reino De Dios El Reino De Los Cielos Y Muchas Veces Pensamos Que Solamente Es Una Forma De Hablar De Nuestra Salvación Es Una Palabra Elocuente Para Hablar De Ser Salvos No Es Mucho Más Que Eso El Rey De Dios Es Uno De Los Temas Prominentes En Los Evangelios De Mateo Marcos Y Lucas En Verdad Es Uno De Los Temas Prominentes En Toda La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Vemos Que Aparece En Génesis Uno Y No Lo Vemos Cumplido Hasta Apocalipsis Veinte Al Veintidós Pues Es Un Tema Que Lo Vemos Por Todo El Antiguo Testamento Y Por Todo El Nuevo Testamento Es Introducido A Través De Los Patriarcas Y Los Profetas Aclarado Por Jesús Y Juan El Bautista Encuentra Su Explicación Teológica En Pablo Y Pedro Y Su Culminación Está Descrita En El Libro ¿Qué es Pastor? No Estás Contestando La Pregunta Hombre ¿Qué Es? Recuerda En El Padre Nuestro Parte Del Padre Nuestro Es Que Venga Tu Reino Que Se Haga Tu Voluntad Aquí En La Tierra Como En El Cielo Él Nos Enseñó Que Debemos Orar Por La Llegada De Su Reino Pero Otra Vez A Qué Se Está Refiriendo Recuerdan Atrás A la Escuela Dominical Cuando Adán Aprendimos Que Adán Fue Puesto En El Huerto De Edén ¿Verdad? Y Parte De Lo Que Dios Dijo Adán Sé Fructífero Multiplique Y Ejerce Dominio Sobre La Creación Pero Déjeme Preguntar ¿Tenemos Dominio Sobre La Creación? A mí Si Los Últimos Año Y Medio No Te Convenció Que No Tenemos Dominio Sobre La Creación Yo No Sé Qué Va Lo Que Va A Tomar Esta Pandemia Nos Ha Cacheteado Nos Ha Sacudido Nosotros No Tenemos Dominio De La Creación Mire Los Terremotos Mire Los Diluvios Mire Los Maremotos Mire Todas Esas Cosas Y Vemos Que Somos Sujetos A La Creación No Ejercemos Dominio Sobre La Creación Hay Un Verso Interesante En El Libro De Hebreos Que Dice Así Todo Hablando De Dios Al Hombre Que Todo Lo Ha Sujeto Bajo Sus Pies Que Dios Cuando Hizo La Creación Lo Sujeto Todo Bajo Los Pies Del Hombre Porque Al Sujetar Todo A Él Nota El Minúscula No Está Hablando De Jesús Sino De Nosotros No Dejó Que Nada No Le Sea Sujeto Pues Cuando Dios Hizo Al Hombre Sujeto Todo Al Hombre Pero Dice Ahora No Vemos Aún Todas Las Cosas Sujetas A Él Así Fue Pero Qué Ondas Porque No Lo Vemos Así Ahorita Qué Sucedió El Pecado Sucedió Y Cuando El Hombre Pecó Nosotros Entregamos La Autoridad El Dominio Al Enemigo Y Ahora Él Es El Príncipe De Las Potestades Del Aire Él Es El Dios De Este Mundo Él Es El Que Está Manipulando Estas Cosas Pero Nunca Fue El Plan De Dios Que Fuera Así Y Desde Ese Tiempo En Adelante Vemos Como El Hombre Ha Tratado De Tomar Dominio Del Mundo Empezando Con Nabucodonosor Y Ciro El Grande Alejandro El Grande Todos Los Emperadores De Roma Mussolini Hitler Stalin Y Vendrá A Un Uno En El Futuro El Anticristo Que Tratará De Dominar El Mundo Pero Nadie Ha Podido Por Completo Eso Es Nadie Hasta Que Venga Nuestro Señor A Establecer Su Reino Aquí En La Tierra Su Cetro Extenderá De Jerusalén Con Una Fuerza Con Que Él Conquistará Al Dictador Mundial El Anticristo Y Él Establecerá Su Reino Aquí En La Tierra Y Todo Entonces Estará Bien Y Nos Dice El Profeta Isaías Que Su Gobierno Y La Paz Nunca Tendrán Fin Reinará Con Imparcialidad Y Justicia Desde El Trono De Su Antepasado David Por Toda La Eternidad Pero Eso Lo Que Quiero Que Ustedes Entiendan Ok Él Va A Venir Establecer Su Reino Pero Su Plan Nunca Fue De Que Él Iba A Reinar Solo Si No Él Quiere Que Nosotros Reinemos Con Él Como Sus Reyes Siervos Seguro Pastor Mira lo Que Pablo Escribió A Timoteo Si Perseveramos Que También Reynaremos Con Él Él Tiene Algo En el Reino Para Ti Y Para Mí Que Desea Que Seamos Partícipes Recuerdan El Verso Que Vimos Y Terminamos La Semana Pasada En Romanos Capítulo 8 Ahí es Donde Lo Estoy Llevando Por Fin Ok Dice Aquí El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu Que Somos Hijos De Dios En Esta Sección Él Está Hablando Como El Espíritu Santo Ha Sido Puesto A Nosotros Y Da Testimonio Que Somos Los Hijos De Dios Amén Amén Ok Y Si Hijos Que También Herederos Herederos De Dios Pues Nosotros Que Hemos Puesto Nuestra Fe En Jesús Como Nuestro Salvador Dice Somos Sus Hijos Y Como Hijos Somos Herederos Que Heredamos Heredamos La Vida Eterna Heredamos El Cielo Heredamos El Perdón Esa Nuestra Herencia Que Recibimos De Nuestro Señor Pero El Verso No Ha Terminado Hay Hay Y Y Nota Hay Algo Más Y Co Herederos Con Cristo Que es Un Co Heredero Alguien Que Comparte Una Herencia Recuerda En el Antiguo Testamento Como la Historia De Isaú Y Jacob O José Con Sus Otros Hermanos Recuerda Como Jacob Quería La Primogenitura De Su Hermano Su Hermano Llegó De La Cacería Y La Tripa Grande Se Comía La Chica Verdad Y Ahí Estaba Jacob Haciendo Un Menudo Y Isaú Que Rico Y Tienes Tapatillo Oh Man Deme Un Poco Te Va A Costar Cuanto Quieres Si No Y Él Dice Tu Primogenitura Y Él Dijo Ok Te La Doy Y El Menos Precioso Primogenitura Bueno El Derecho Del Primer Nacido El Derecho Del Primer Nacido Era Que Cuando Se Dividía La Herencia Todos Los Hijos Recibían Un Igual Porción Pero El Primogenito Recibía Doble Porción Doble Porción Además El Primogenito Se Convertía En El Sacerdote El Líder Espiritual Del Hogar Y Es Aún Menos Precioso Yo No Quiero Ser Sacerdote Líder Aquí Te La Doy Deme Mi Menudo Tu Que Ser Rico Verdad Ok Esta Idea De Jesús Es El Primogénito Dice La Biblia El Primer Nacido Él Va A Recibir El Reino Como Su Como Su Herencia Y Nosotros Nuestra Herencia Es la Salvación El Perdón Que Vamos A Poder Estar En Su Reino Pero Dice Podemos Convertirnos En Co Herederos Con Cristo En Otra Palabras Nosotros Podemos Reinar Con Él En El Reino Venidero Nota Dice El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Y Si Hijos También Herederos Herederos De Dios Y Co Herederos Con Cristo Pero Hay Una Condición Si En Verdad Hay Una Condición Cual Es Padecemos Con Él Sufrimos Con Él El Contexto Él Está Hablando De Sufrir Hacer Nuestra Carne Sufrir Para Vivir Para El Señor Y No Alimentar La Carne Sino Alimentar El Espíritu Vivir En El Espíritu Santo Eso Lo Estamos Viendo Por Los Últimos Seis Semanas No Voy A Repetir Todo Agarran Los CDs O Lo Que Sea Pero También Sufrir Persecución Sufrir Rechazo Sufrir El Odio De Ser Hijos De Dios Él Dice Aquellos Que Sufran Hacen Su Carne Sufrir Ellos Sufran Por Ser Mis Seguidores Por Servirme A Mi Se Convertirán En Coherrederos Conmigo Así Es Como Tú Puedes Ser Coherredero Sufriendo Y Entonces Dice A fin Con Este Fin De Que También Seamos Glorificados Que Con Él Seamos Glorificados Con Él El Punto Es Como Tú Y Yo Decidimos Vivir Nuestras Vidas Aquí Y Ahora Determinarán Las Recompensas Que Recibimos Cuando Entramos En Su Reino Que Eso Determinarán El Grado De Que Reinaremos Con Él En Su Reino Que Determinará Nuestro Habilidad De Poder Glorificar A Jesús Por La Eternidad Y Lo He Estado Diciendo Vez Tras Vez Y Lo Diré Otra Vez Que Esta Vida No Se Trata De Esta Vida Se Trata De La Vida Que Ha De Venir Vayan En Sus Biblias A Lucas Capítulo 19 Lucas 19 Aquí Voy Enseñar Una De Las Parábolas Rapiditas Hay Dos Cosas Que Quiero Que Miren De Ellos Y Entonces Vamos A Concluir Ok Lucas 19 Verso 12 Yo Voy No Voy Poner Esta En La Pantalla Pues Busquen La Única Razón Que Los Ponía En La Pantalla Para Empatizar Ciertas Palabras Que Quería Que Ustedes Vieran Pero Note Lo Que Él Dice Verso 12 Por Esto Dijo Jesús Va Enseñar Una Parábola Cierto Hombre De Familia Noble Fue Un País Lejano A Recibir Un Reino Para Si Y Muy Simbólica Verdad Esto Está Contando De La Razón Que Llegó Él Era Un Hombre De Una Familia Nobre De Dios Que Vino A Un País Lejano La Tierra Para Recibir Un Reino Pues Él Vino A La Tierra Después Volvió Ok Llamando A Diez De Sus Siervos Ok Quienes Son Los Siervos De Dios Ojalá Todos Nosotros Ok Le Dio Diez Minas Que Es Un Cantidad Es Moneda Ok Es Dinero Le dio Diez Minas Y Le dijo Negociad Con Esto Hasta Que Regrese Pues Dios Nos Ha Dado Nosotros Talentos Nos Ha Dado Habilidades Nos Ha Dado El Mensaje Del Evangelio Nos Ha Dado Amor Nos Ha Dado Cosas Que Dice Ocúpense En Estas Cosas Hasta Que El Señor Regrese Verdad Pero Sus Ciudadanos Lo Odiaban El Mundo Y Enviar Una Delegación Tras Él Diciendo No Queremos Que Este Reine Sobre Nosotros Y Que Fue Lo Que Dijo La Multitud Es Cuando Pilato Presentó A Jesús No Queremos Que Este Reine Sobre Nosotros Y Sucedió Verso 15 Que Al Regresar Él Después De Haber Recibido El Reino Mandó Llamar A Su Presencia Aquellos Para Saber Lo Que Habían Ganado Negociando Está Hablando Del Día De Juicio De Los Creyentes Y Se Presentó El Primero Diciendo Señor Tu Mina Ha Producido Diez Minas Más Y Que Fue Lo Que Dijo Nota Dice Y Le Dijo Bien Hecho Siervo Hecho Buen Siervo Puesto Que Ha Sido Fiel En Lo Muy Poco Que Ten Autoridad Sobre Diez Ciudades Pues Este Rey En Esta Parábola Está Dando A Este Siervo Fiel Autoridad Sobre Está Dando Un Posición De Reinar Con Él Lo Está Haciendo Su Co Heredero Entonces 18 Vino El Segundo Diciendo Tu Minas Señor Ha Producido Cinco Minas Y Dijo También A Este Y Tú Vas A Estar Sobre Cinco Ciudades Hablando En Esto Del Reino De Dios Y Del Reino Él Dice Que El Reino Es Más Que Solamente Ir Al Cielo Pero Se Trata De Quién Voy A Ser Y Lo Que Yo Voy A Ser Por Toda La Eternidad En Otras Palabras Estas Parábolas Me Me Equiparán Te Prepararán A Ti De Saber De Cómo Ser Herederos Con Cristo De Ser Partícipes En Su Reino No Solamente Ciudadanos Del Reino Y eso Es Glorioso Pero De Compartir En Su Autoridad Y En Su Gloria De Tener Encontrar Significancia En La Eternidad Porque Esta Vida No Se Trata De Esta Vida Esa Vida Se Trata De La Vida Que Ha De Venir Esas Parabas Solamente Son Para El Futuro Para Reino Futuro No Porque Hay Un Aspecto Del Reino Presente Dice Romanos 14 Porque Reino De Dios No Es Comida Ni Bebida Sino Que Justicia Y Paz Y Gozo En El Espíritu Santo Esos son Aspectos Del Reino Que Podemos Disfrutar Ahorita Que Podemos Nosotros Gozar Ahorita Su Justicia Su Paz Su Gozo Y El Tiempo Se Nos Ha Acabado Todavía Tenemos La Santa Cena Pues Tengo Que Resumir Esto Ya Estás Cansado De No Encontrar Propósito Significado O Dirección En Esta Vida Te Sientes Que Estás Como Patinando En El Mismo Lugar No Avanzo No Veo Por Que De Que Se Trata Esta Vida Entienda Que Esta Vida No Se Trata De Esta Vida Y Si Tú Quieres Trasladar Más Allá De Lo Mundano De La Vida Trivial Estas Parábolas Nos Van Enseñar Cómo Hacer Que Nuestras Vidas Cuenten Por La Eternidad Nos Van A Dar Propósito Nos Van A Dar Dirección Nos Darán Justicia Nos Darán Paz Nos Darán Gozo Y Por Eso Este Estudio Va A Ser Trán Transformador En Nuestras Vidas Pues Si Se Van De Viaje Está Bien Goces Su Vacaciones Pero No Se Pierden De Poner YouTube Y Escuchar Lo Que El Señor Quiere Compartir Con Nosotros Acerca De Lo Que Él Tiene Para Nosotros En La Eternidad Y Señor Mi Oración Es Que Este Verano Sea Un Verano Transformador En Nuestras Vidas Donde Nosotros Miramos Que La Vida Se Trata Más De Disfruto Y Experimento Aquí Y Ahora Sino Que Esta Vida Es Una Preparación Por La Vida Que Ha De Venir Y Todo Lo Que Yo Hago Impactará Quien Soy Y Lo Que Haré En Tu Reino Y Que Nosotros No Seamos Satisfechos Meramente En Ser Aquellos Que Entran En Tu Reino Pero Que Decíamos Ser Coherederos De ello Y Enseñenos Como Prepárenos Y Equipanos Con Ese Fin Eso Pedimos En Tu Santo Y Precioso Nombre Amén Muchos Sabemos De La Historia De Cómo Jesús Inició Esto De La Santa Cena La Santa Comunión Que Fue En El Aposento Alto Mientras Él Comía Con Sus Disípulos Pero Lo Que Pocos Realizan Es Que Era Una Comida Anual Que Los Judíos Comían Juntos Que Se Llamaba La Cena De La Pascua Porque Era Temporada De Pascua Después De Todo Jesús Es Nuestro Cordero De La Pascua Simbolizando Lo Que Él Hizo Para Nosotros Pero Fue Durante Esta Cena Que Ellos Lo Hacían Todos Los Años Antes De La Fiesta Así Lo Hacen Hoy En Día Que Ellos Tenían Estas Copas De Las Cual Ellos Tomaban Y Había Parte De La Ceremonia Porque Es Todo Un Ritual Con Versos Que Ellos Decían Y Narraciones Y Cosas Que Ellos Comían Y Probaban Y Había Cuatro Copas Que Ellos Tomaban A Través Durante La Cena La Primera De Estas Copas Se Llamaba La Copa De La Santificación De Cómo El Señor Dice Que Yo Los Sacaré Fuera De Egipto Que Los Iba A Remover Del Mundo Y Los Iba A Llevar A Una Nueva Tierra La Segunda Copa Era La Copa De La Liberación Porque Yo Los Liberaré De Las Plagas Del Juicio Yo Los Salvaré La Tercera Copa Que Lo Tomaba Se Llamaba La Copa De La Redención Porque Dios Les Dijo Al Pueblo Lo Redimiré Pero La Última Copa Era La Copa Del Reino Porque Dios Dijo Que Ustedes Serán Mi Pueblo Esto Lo Curioso Pues Fue Durante Esta Cena Que Ellos Celebraban Que Jesús Tomó Elementos Que Ellos Usaban En Esta Cena Pero Les Cambió El Significado Y Cuando Llegaron A Esa Tercera Copa Que Era La Copa De La Redención Que Él Dijo Esta Copa Es Mi Sangre Ustedes Miran A La Sangre Del Cordero Que Sacrificaban Y Pintaban Su Sangre En El Tintel Y El Poste De La Casa Pero Esta Copa Es Mi Sangre Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Lo Estoy Redimiendo Y Entonces El Señor Dijo Algo Que Muchos Lo Pasan Por Alto Y Eso Que Dijo No Volveré A Tomar De Esta Copa Hasta Que Estemos En El Reino La Última Copa Se Llamaba La Copa Del Reino Pues Lo Que Él Estaba Diciendo Es Cuando Lleguemos El Señor Regresa Establece Su Reino Esa Cena Que Comenzó Lo Va Acabar Y Que Nos Juntaremos De Redor De Su Mesa Y Beberemos La Copa Del Reino Con Él Y Esa 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 Que Tenemos Que Venga Tu Reino Que Se Haga Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Pues Tomemos El Pan Pues Jesús Tomó El Pan Sin Sin Levadura Levadura Muchas Veces La Biblia Simboliza El Pecado Porque La Levadura Incha El Pecado Incha Nos Enorgullece Pero Tomó Pan Sin Levadura Y Dijo Este Es Mi Cuerpo Sin Pecado Que Es Ofrecido Por Tus Pecados Comed Esto Dice En Memoria De Mí Comemos Recordando El Sacrificio Del Señor Por Nosotros Después tomó La copa De La Redención Y Digo Esto Es Mi Sangre Es Su Sangre Lo Que Nos Redime Tomad Esto En Memoria De Mí Y Tomamos Y Comemos Esto Señor Con Anticipación Que Un Día Tomaremos Contigo Esa Última Copa Cuando Tu Reino Se Establecido Y Eso Pedimos Señor Que Venga Tu Reino Pronto En Su Santo Nombre Todos Dieron Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.